Sencillo y simple, aunque lo vamos a ir complicando. Juego de par impar. ¿Os suena? Sí, Paypal, sí. Luego te digo mi cuenta. Par impar. Los de la izquierda impares, los de la derecha pares. ¿Vale? Si digo un número par, los de la derecha van a coger a los de la izquierda e intentan pillarlos antes de llegar a la línea de fondo de la pista de baloncesto, que es donde está el último cono. Ahora, de impares, si digo impares, pues los impares salen corriendo y tienen que pillar a los pares antes de que ellos lleguen a la línea de fondo. ¿De acuerdo? Ahí está señalado, no con un cono, sino con los dos carritos esos, porque no nos han traído suficientes conos. Ahí va. ¿Y dónde ha abierto? No pasa nada. ¿Entendido, no? Tanto si digo par impar como si digo un número par o un número impar. ¿Lo entendéis, no? Correcto. Veremos a ver. Desde primera ya la gente se confunde, o sea que de correcto ya veremos. Luego ya veréis cómo os confundís. ¡Dos! ¡Vamos! ¿Grabas la teral, André? ¿Cómo? ¿Grabas las carreras? Si hay que salgas del centro. Y si acaso si acaso... es que no sé, ahora con la reja esta... ¡Hay que ponerse aquí los pinos! Yo pienso que está bien así, porque si nos ponemos hay que luego... ...es que los pinos del centro. Y sobre todo en la salida, que hay que ver para dónde van. Bien, igualmente vamos a hacerlo que si yo silbo, ¿vale? Si yo silbo, si silbo, sería impar. Y si doy una palmada, será par. ¿Entendido? ¡Tres! Es solo hasta la línea de fondo de baloncesto, no hay que tragarse la pared. Solo hasta la línea de fondo de baloncesto, no hay que tragarse la pared. Bien, mirar allí al fondo tenemos unos marcadores. Eso es para ir subiendo puntos. Eso es para ir subiendo puntos. Y para ayudarnos a subir los puntos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Estáis viendo que hay también estafetas y conos a lo largo de la banda de baloncesto a un lado y otro a la misma altura? Esto significa que si yo, por ejemplo, dijera ahora un número par y los que están aquí tienen que pillar a estos y uno lo pilla, pues si vosotros, los dos primeros, vamos a suponer, los dos que estáis aquí, vamos a suponer que salís corriendo y yo, y tú lo pillas, lo pillas. Gana el par al impar. ¿Qué es lo que haríamos? Pues en vez de volver al lugar donde estamos, sumamos un punto y nos venimos a la estafeta uno. Claro, a la tuya, porque ahora a ti tendrías menos distancia, o sea, de ventaja. Y tú también. Os venís los dos. ¿Lo entendéis? Y así vamos sumando puntos uno a uno. O hacia un lado, vamos sumando y restando. Cuando llegamos al fondo, son cinco puntos. Lo que hacemos es subir cinco puntos al marcador y volvemos al centro. ¿Vale? Venga, volvéis al centro. Silbido era impar. Silbido, impar. Y palmada, par. Atento. ¡No! 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 He dicho, si yo silbo. Silbo o no silbo. Yo silbo para esto. Silbo para esto, pero bastante. Si no te pidas, gana. Aquí siempre hay unos que ganan y unos que pierden. María Toledo y compañera, ¿cómo estáis en el medio? Empate, empate. ¡Cuando hay empate! ¡Eh! No puede haber. Vamos a suponer que alguien lo pillan justamente en la línea de fondo. Vamos a suponer que alguien lo pillan en la línea de fondo. ¡Eh! Que no se pone el marcador. Ahí hay puesto un seis. Nadie pone todavía números. Eso tiene que estar todo a cero. Ya que estás de pie, ponedlo a cero. ¿Y el negro también? Y el negro también. Los dos a cero. Gracias. Bien. Sentaros. En el caso de que pueda haber duda de quién ha ganado, nos quedamos de pie en el sitio y nos lo jugamos a piedra, papel, tijera. Y así siempre tiene que haber un punto hacia un lado o hacia otro. ¿De acuerdo? Vale. Carlos Marina, que se ponga un poquito más a la izquierda. Bueno, igual, ahora más o menos. Eh... ¡Impar! ¡No! He dicho cuando diga par o impar o un número par o impar. ¡Bien! 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 Todo... Todas estas cosas, sentaros, todo es acumulativo. O sea, si yo digo par, impar, todo el silbido, la palmada, vamos a ir siguiendo, vamos a ir poniendo más palabras según las cuales tendréis que hacer algo diferente. Entonces, ahora, creo que dado vuestra gran inteligencia y cálculo matemático, creo que vamos a empezar a decir números, pero en vez de ser un número directamente, lo que vamos a hacer es un cálculo matemático. Y vamos a decir, por ejemplo... O sea, por ejemplo, yo voy a decir, sumar 3 más 5, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Lo entendéis, no? No voy a decir, por ejemplo, dividir 3 entre 2. Eso no. ¿Vale? Pero puede decir, por ejemplo, raíz cuadrada de... 16. ¡16! Espalda con espalda, ahora ponéis espalda con espalda. ¡Vale! ¡Vale! Raíz cuadrada de... ¡Venga, rápido! Raíz cuadrada de... 25. ¡ Trovi! ¡Vale! 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 Nico corre tanto con el sobrepase, Irene. ¡Vale! A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre vosotros dos? Que me tenía que pillar, ¿eh? ¿Te ha corrido delante de mí? Pues ha perdido, te tiene que pillar No, no, lo ha pillado Pero te tienes que dar cuenta de qué va el juego Te tiene que pillar Pues tú lo que tienes que hacer, si te adelanta te vas para otro lado Para que no te pille Lo intenta, lo intenta Tú te vas para otro lado que no te pille Eh, sentaros allí, venga rápido Venga Nadir Está abusando, ¿eh? Pero Inés, por favor, tú ahí dale caña Es que la mata y la ha sido fea Ay, vale, vale, perdón Perdón, perdón, perdón Sedeño, lleva razón No quiero tener ninguna ¿Qué hacéis vosotros? Que, adiós Ah, vale, vale Eh, mirad, perdonad por los que sois de letra y eso Ahora vamos a contar las sílabas de las palabras Es para que, no solamente cálculo matemático Eh, contar las sílabas de las palabras Y por ejemplo, quiero saber, eh, eso Yo voy a decir palabra Y si digo esa palabra Tenéis que contar las sílabas Granada Cuatro dice No vale Eh Venga, volvemos Rápido Rápido Dile a Carlos Marino Dile a Carlos Marino que duplique ese de cuatro Granada es impar Granada es impar Par es un número par Eh, Granada Si yo digo Granada son tres sílabas ¿Quién ha pensado que eran cuatro? Yo Que me he puesto en el dios Vaya, ha sido la emoción del momento Irene, ya veis Ya te ha machacado, ¿no? Al centro Al centro Al centro Al centro Al centro Bien Ya va cinco puntos ganando el equipo par frente al impar Eh Pero siempre vamos a tener esta cosa de la cuestión cognitiva Porque yo sé que sois muy buenos y sabréis Cuántas sílabas tiene la palabra ¡Camión! ¡Camión! David Repítelo a la cámara para que lo veamos bien Eh Aquí está ahí, vaya Esto es segundo de carrera, no es segundo de primaria Ni letra ni ciencia, eh Dos sílabas, un diptongo Eh, eh, segundo de carrera, no es segundo de primaria Solamente tenéis que saber contar hasta el 2 Eh, siéntate Nadir, que esta vez has perdido ya tú O sea, Inés, hay que poner diptongos para que ganes tú, ¿no? Eh, otra cosa, no vale, hasta que no estáis de pie No vale ni cogerle el pantalón, ni tirarle del pelo, ni pellizcos, ni nada de eso Hasta que no sale, eh, hasta que no estáis de pie, no salís corriendo No vale coger cuando estáis sentados Ahí, ahí No, tú te levantas y lo pillas, pero tú sentado no Es de pie, es de pie, pero que no se ha levantado Venga, sentaros ya Eh, sentaros ya, venga Eh, de todas formas, ahora llega el momento en el que me cabe una duda El cero es par o impar Bueno, como no lo tengo muy claro, vamos a hacer una cosa diferente Cuando diga cero, lo que vais a hacer es Las parejas, venís al centro de la pista rápidamente Y desde el centro vais corriendo cada uno a la línea de fondo Y volvéis al sitio donde estáis ahora mismo ¿Lo entendéis? ¿Eh? Gana el que llega antes al sitio donde estáis ahora mismo ¿Eh? ¿Lo entendéis? Eso es lo que dice Carlos Marina, que no es justo ¿Quién ha dicho que no es justo? Porque la distancia recorrer no es la misma Es que hay que darle ventaja al que está ganando Porque es que si no, ¿para qué va a luchar para ganar? Hay que darle ventaja ¡Cero! Sí, hay que sentarse Hay que volver y sentarse ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Vamos a ver Además de... Además de cero Vamos a ir poniendo otras palabras Y entonces Tenéis que hacer lo mismo de cero Que en cero es Tenéis que ir a la línea del centro los dos Y salir corriendo desde el centro Hasta la línea de fondo Y volver ¿Vale? ¿La línea de fondo o el cono? Línea de fondo No el cono Línea de fondo Pero puede repetirlo con dos Sí Nadir Vosotros dos Lo vais a hacer de ejemplo Si yo digo cero, por ejemplo Tendríais que ir a la línea de centro los dos Línea de centro los dos Volver Aquí Y ya cada uno a su lado Ida y vuelta Y volver al sitio sentado ¿Eh? Ella tiene el que hace esa... Tienes menos distancia que recorrer Tienes menos distancia que recorrer No, no, no se pierde tanto tiempo Claro Hay ventaja porque hay menos distancia Hay ventaja porque hay menos distancia Bueno Eh, silencio Es así Silencio Lo habéis entendido ¿No? Nico, al volver Tú tienes menos distancia que ella Claro Eh Ahora Igual que cero Vamos a poner otras palabras En lo que tenéis Tenéis que hacer El mismo recorrido Pero tenéis que hacerlo De diferentes formas Si por ejemplo digo Pirata Sería Igual que cero Pero en lugar del desplazamiento Realizarlo corriendo Se hace a pata coja Si vuestro compañero no va a pata coja Pierde Así es que Observadlo también Pirata Si por ejemplo digo Cangrejo Sería que tal y como estáis colocados ahora mismo Tendréis que hacer ese recorrido a cangrejo Como iba a hacer Inés ¿De acuerdo? Pirata Cangrejo Y si digo Y si digo Rana El recorrido Lo tenéis que hacer Realizando Salto Salto Con las dos piernas juntas ¿Vale? Juntas No separadas Cuando vamos dando saltos Con las piernas separadas Vamos andando al final ¿De acuerdo? Porque es un pie detrás de otro Así es que eso no vale ¿De acuerdo? Entonces ¿Os ha quedado claro? ¿No? Vale Pues entonces Vamos a decir Rana Venga Rápido Marcadores Ponéis en vuestro sitio Nadie puede estar Nadie puede estar en el mismo sitio Que el anterior Rápido Y eso está motivando Mira Inés Al cono no A la línea de fondo Hay que sentarse Hay que sentarse Y sentarse en el sitio Venga Rápido Cada uno a su sitio 20 puntos ya Sí Venga rápido Atento a los pares Que llevan 20 puntos Y los otros llevan 9 No 9 No Cero 20 A cero Los impares Darle un poquillo Aquello Ya tenéis 5 puntos Volved 5 puntos 5 puntos Para los impares Y 10 10 Pon 10 Que estos también han llegado 10 No, no, no En el marcador de la izquierda Donde quiera En el rojo En el negro Me da igual Pon 10 Punto 5 y 5 2 Por 5 10 20 10 Vale A vuestro sitio Donde estuvieseis Bien Pirata ¡Rápido, sentado en vuestro sitio! Rápido, rápido Rápido, sentado en vuestro sitio Nadir Nadir, ahora que está pasando Y sentarse Nadir, te estás machacando ahora Porque llegas donde se senta Venga, sentaros Venga, rápido Ven, ven, perdón No, no, nada A ver que está pasando Canción ¡Que son acumulativas! ¿Habéis llegado al fondo ya o no? ¿Os queda uno? ¡Venga, poneros! ¡Sentaros! ¡Venga! ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Eh, Carlos! ¡Cangrejo! 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 ¿Qué os pasa? ¿Pero qué os pasa si es solo unos metros a cuadrupedia? ¡Gracias! Cuando hay dudas se resuelve con piedra, papel, tijera Los dos de pie, los dos de pie, piedra, papel, tijera Y ahí salen a correr el que gana Ah, ah, para, para, pero espérate Esto es después de Cangrejo, seguro que habéis perdido Si él ha hecho una cosa que no tiene que ver con Cangrejo Está grabado, luego visita el bar Luego es... eso no, eso no te voy a decir lo que es Porque ahora no está permitido, pero no es Eso es que vayas todos a cuatro patos y tú ahí los pajaritos, ¿no? Eso no, ¿eh? Luego, para cualquier duda, visite nuestro bar 25 más o menos He puesto, pero puesto preparado, venga, que esto ya empieza Ángel está de descanso Sigue escuchando, pues escúchame bien, venga Es par, 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 par Había que correr para allá Para allá, para allá Era par 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 La palmada es par La palmada es par La palmada es par Par Venga, volvéis a vuestro sitio Volvéis rápido Vemos que hay una gran diferencia entre los dos equipos El equipo par ahora va ganando al impar Por lo cual, vamos a ver si cogemos algo Vamos a poner alguna variante Con el fin de ayudarle Entonces vamos a hacer Competición de equipo Entre pares e impares O sea, vamos a mezclar también Competición de equipo Siguen todas las demás cosas anteriores Pero además vamos a hacer Algunas cosas que pueden ser grupales Como Si digo la palabra Aro Significa Que todos os ponéis haciendo una cadena Desde allí Hasta aquí Y pasáis El aro Como el juego del aro Pasar por el aro Tenéis que pasar Los aros Hasta esta pica Y los impares Hasta esta Eso Siempre Que Se cumplan las normas La diferencia Que es 15 puntos Es lo que os jugaríais ¿Cómo va a ser eso? Sí Es así Porque es grupal Entonces Qué injusticia Sí Coge Pero es que vosotros Estos pueden ganar Y aventajar en 30 Sería 50 Entonces Silencio Si digo Aro Sería eso Pero también puede decir la palabra Caballo Y si digo caballo No, no, no Si digo caballo Sería Que volvemos Todos al centro Y subimos a caballo A un compañero De nuestro equipo Par o impar Y hacemos La ida La hace uno Hasta la línea de fondo Y la vuelta La hace otro Hasta la Hasta el centro del campo O sea Volvemos Sí A caballo De tu equipo ¿De tu equipo? No él No pienso en nadie De tu equipo Entonces Hay que coger a alguien de vuestro equipo Para que no os quedéis Si algún equipo está impar Que no lo sabemos Lo que tienen que hacer es Sillita de la reina Sillita de la reina Que entre dos Cruzan los brazos Y se sienta uno Ahora Si alguien se queda solo O no va Gana el otro equipo ¿Entendido? Hemos dicho Caballo Aro Y nos falta Tren Que tren significa Que tren significa Que todo el equipo Se tiene que poner En el centro de la pista Formando un trenecito Y hasta que no esté formado El trenecito A lo largo de la línea Central De cada lado No pueden salir Para dar la vuelta Alrededor de los conos Al medio campo